Miguel Ángel Espinosa, líder en porcentaje de victorias del equipo azul, cortó la racha positiva del equipo de los famosos que quedó en cuatro victorias. 4-3 en la pizarra a favor del equipo rojo. Esa victoria de Miguel Ángel fue la número 40 para él en la temporada del atleta que más victorias tiene en esta sexta temporada de Hexatron Estados Unidos. A continuación, por los famosos Sofía Reynoso y por los contendientes Lupita Gavilanes. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Primera vez para Sofía Reynoso en este circuito. También lo fue para Susana Bundis y para Alfredo Pan. Más veloz y cerrará Lupita Gavilanes. Que se sabe el recorrido. La indestructible. Hemos hasta el momento en la temporada cuatro duelos de eliminación. Tres han sido protagonizados por Lupita. Ayer despidió a su compañera Gabriela García. Trago amargo. Pero Lupita está aquí por un objetivo. Tienes que sobrevivir al igual que todos los atletas. Primero. Están buscando el premio mayor al final de la temporada. Doscientos mil dólares. Para un hombre y para una mujer. Ventaja para María Guadalupe. Bien, Lupe, bien. La cajera de Bucle. Si no comete errores va a salir primero Lupita de la alberja. Presenta batalla. Sofía Reynoso. La profesional del gano traje. ¡Qué bien! Acordante. Estuvo en los últimos juegos en el ciclo. Cierra Lupita. Lanza Lupita, derriba dos grupos. Lanza Lupita, derriba dos grupos. Le quedan ocho. Lanza Sofía. Lanza, derriba dos. Derriba dos, Sofía. Que la brisa. Presenta batalla a Lupita que le quedan seis. Dos en la segunda ventana y cuatro en la tercera. Golpea y derriba. Quedó a punto de caer. Derriba Sofía. Toma y dame. Como han sido todas las carreras. En la línea de la verdad. ¡Derriba Lupita! Derriba dos. Así es, así es. Vuelve Sofía. ¡Derriba Sofía! ¡Joda, joda, joda! Está acostando la última ventana. Lupita tiene que caer. Hay que meterle potencia. ¡Pon esa! ¡Lanza Lupita! ¡Apuntala a una! Se queda corta en el lanzamiento. ¡Vuelve Lupita y le pega la primera ventana! Respira Sofía. Se lanza Sofía y falla. Le quedan tres en la última ventana. Lanza Sofía. Falla Sofía. Vuelve hasta allá Lupita. Viene la indestructible. Nuevamente lanza Lupita. ¡Sale! 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 ¡Sale nunca! ¡Eres del tío Lupita! ¡Respira las dos! ¡Respiren ustedes! ¡Lanza Lupita con la linteria! ¡Lupita le queda uno! ¡Lupita le queda uno! Regresa Sofía. ¡Lupita la Sofía! Y de cada tres. Ahora todos se despiden en la última ventana. ¡Derecha a derecha! Todos se despiden en la última ventana. Todos siguen dando indicaciones. La arenga es importante. ¡La arenga es importante! Gritan allá. ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡I, K, I, Tres! ¡Aquil! ¡Aquil! La frustración de Lupita Sofía se acaba de llevar la victoria. La profesional del que no toque, con un disparo certero, derribó los cubos de la última ventana. ¡Recuperándose Sofía! ¡Coloca el quinto punto del equipo de los famosos! ¡Así está la batalla! ¡La noche de hoy por un carro ceromillas! ¡Aquil! 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 ¡Aquil!